Licenciada Giovanna Ortigosa, ella está en Querétaro, trabaja para, si no mal recuerdo, seguros Monterrey, New York Life, pero quiero decirles algo sobre Giovanna porque es una joven muy comprometida, muy activa en los últimos años en la sociedad, se ha encargado de organizar varias sesiones especiales en el Congreso, donde se ha preocupado mucho por tratar de ver qué otro tipo de trabajo, excepto el tradicional en un departamento de matemáticas puras o aplicadas que tienen los matemáticos y es una persona que yo aprecio mucho por todo el trabajo que ha hecho. Quiero presentarles a Giovanna, Giovanna nos va a hacer el favor de moderar la mesa y presentar a nuestras panelistas del día de hoy. Bueno, buenas tardes, les voy a presentar entonces al panel que nos acompaña el día de hoy, muy diferente de todo lo que hacen en investigación y en docencia matemática, primero tengo de este lado a la doctora Graciela, ella es directora del CIMAD en la unidad de Monterrey, es investigadora del Centro de Investigación y Matemáticas, sus áreas de interés son la inferencia y modelación estadística con énfasis en análisis multivariado, series de tiempo y estadística espacial y ha trabajado en proyectos vinculados con los sectores productivo y social y ha dirigido proyectos de vinculación importantes con la industria. También tenemos la presencia de la doctora Silvia, ella es CEO en una empresa que fundó con otros compañeros, se llama Datametrics, es licenciada en matemáticas por la UNAM y doctora en matemáticas aplicadas por la Universidad de Manchester. También tenemos a la doctora Marta que estuvo con nosotros en la mañana en la plenaria, es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y matemática con especialización en estadística aplicada y maestra en estadística por la UNAM y su línea de investigación como nos comentó es en epidemiología ambiental. Y por último a la bióloga experta Paloma que es técnica asociada en el Centro de Difusión y Divulgación en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ella ha organizado por siete años consecutivos, ya ocho verdad, el Festival Matemático tanto en la Ciudad de México como en otros estados y los festivales, perdón, las actividades del Día Pi en diferentes sedes de la UNAM. Entonces, son un grupo muy variado, la dinámica de esta mesa redonda va a ser un poquito diferente a las anteriores, cada una nos va a contar respecto a sus experiencias, tienen diez minutos para platicarnos acerca de lo que hacen en este ámbito y al final vamos a tener la sesión de preguntas concretas, por favor, para ir en tiempo y acabar en tiempo la sesión. Entonces, les doy la palabra, doctora. Muchas gracias, muchas gracias primero que nada a todos ustedes por estar aquí este sábado a esta hora. Y bueno, yo lo escribí, cosa que típicamente no hago porque entonces me tengo que poner los lentes, porque bueno, no sabía si iba a poder estar presente o no, por suerte pues tuve la oportunidad de estarlo. El comité nos envió una serie de preguntas para poder orientar un poco nuestro discurso y un poco voy a seguir ese mismo formato, creo que todos lo vamos a hacer. La pregunta inicial es, ¿en qué consiste tu trabajo y cuál ha sido el proyecto de vinculación más importante que has desarrollado en los sectores productivos o sociales? Yo les puedo decir que desde 1999 cuando ingresé a CIMAT, mi trabajo pues se ha dedicado a las tres áreas fundamentales que desarrolla el centro, que son investigación tanto básica como aplicada, formación de recursos humanos, particularmente a nivel posgrado, pero también trabajando con la licenciatura que hay ahí. Y la actividad de vinculación pues se formalizó en el CIMAT más o menos a partir de los finales de los noventas. Sin embargo, yo ya cuando llegué a CIMAT ya venía trabajando en diversos proyectos de vinculación por el tipo de trabajo que tenía anteriormente, después de que terminé mi doctorado. Es difícil escoger un proyecto que yo les pueda decir, miren, este es el que ha sido más exitoso de todos. Yo creo que lo más exitoso de lo que creo he podido lograr con el trabajo de vinculación, tanto en una primera instancia donde trabajé en el TEC de Monterrey, por ejemplo, o incluso como estudiante de doctorado. Ahora, pues es haber creado más bien una línea de trabajo, una línea de trabajo con un grupo que el grupo va cambiando, es muy dinámico, porque va dependiendo mucho tanto de estudiantes como de gente que trabaja en CIMAT, que están en formación para después dirigirse a otro tipo de actividades. Yo primero incluso cuando me preguntaron si yo debía participar, yo les preguntaba si yo debía participar en esta mesa porque me decían, es para la gente que trabaja fuera de la industria, digo fuera de la academia, les digo, oye, pues es que yo toda mi vida nunca he trabajado fuera de la academia, pero sí he trabajado indirectamente con todos los sectores, tanto público como privado, a través de la organización que de alguna forma en todas las instituciones me ha tocado la oportunidad, a veces no pensada, no planeada, o sea, mi vida académica comenzó bien planeada, o sea, yo quería hacer un doctorado porque quería hacer investigación, pero no quería, nunca había pensado que yo quería hacer vinculación, de hecho, yo vengo de una familia más bien de carácter industrial, en donde todo mundo trabajaba en las grandes empresas en Monterrey, aquí y allá, y yo dije, yo por eso voy a estudiar matemáticas. Y bueno, después te das cuenta lo equivocado que estabas, de pensar que las matemáticas no tenían que ver con la vida de todos los días y con el impacto que esta puede tener precisamente en el desarrollo de una nación. Entonces, estas fueron un poco las razones por las cuales yo, pues, dándome en cuenta este impacto que uno podía tener a través de resolver problemas específicos, me dediqué a la vinculación y creamos una línea a través de proyectos retadores, también divertidos, no les voy a decir que no ha sido divertido, y sobre todo que generaran impacto. Yo creo que a la fecha he participado en más de 50 proyectos de diferente índole, tanto públicos como privados. Y bueno, no sé si ustedes han visto las noticias en los últimos días, no me acuerdo cuándo fue, hace menos de una semana, que salió en el Universal, por ejemplo, uno que decía, evalúa evasión SIMAT y CONACYT. Bueno, CONACYT es nomás porque nosotros somos un centro CONACYT. Este, pero, bueno, eso es uno del tipo de proyectos. Hemos hecho muchas cosas en el área de econometría, en el área de pronósticos, pronósticos de demanda, pronósticos de precios, etcétera. Entonces, si puedo decir que en algo he contribuido dentro de la vinculación ha sido precisamente en ese tema. Bueno, y lo dejo porque si no, no acabo ni en 20… tú señálame, por favor, el tiempo. Es importante establecer relaciones de vinculación entre la academia y la industria, esa es otra pregunta que nos hacían. Y yo les digo que es fundamental en la actualidad. En este momento en particular, hemos venido a través de CONACYT, que se supone que es el que nos dicta las grandes políticas de actividad, tanto académica como tecnológica, bueno, digo, de investigación como tecnológica, se nos ha venido guiando a tener una actividad cada vez más multidisciplinaria, mucho en copia de todo lo que se presenta en la comunidad económica europea, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, en otros lugares que tienen otras condiciones muy distintas de las que partimos en México y sin embargo, pues los tratamos de copiar. Por supuesto, las copias muchas veces salen defectuosas y creo que apenas estamos dándonos cuenta de que ciertamente la academia, si no ayuda a tener nuevos y mejores empleos y mayor competitividad a nivel mundial, pues vamos a empeorar todavía más el país en el que estamos viviendo. Nosotros estamos todos conscientes en este momento, sobre todo por las cuestiones que no es más que por veda no se pueden decir, pero creo que el generar un valor agregado a la sociedad en transferir el conocimiento que sí producimos como académicos, aunque a veces parece que algunos lo que iremos negar es fundamental. Repercute además en la academia, por al menos a través de los centros con asignos y me imagino que también en muchas otras instituciones, en una mayor libertad para tener un recurso adicional al fiscal, al que te da el Estado, al que te da la Federación, para tener estancias con investigadores invitados, formación de recursos humanos, mejoramiento de los planteamientos que nos hacemos, preguntas para ser contestadas por la investigación del Estado del Arte, etcétera. Entonces, yo creo que es una relación a la que se le puede sacar muchísimo provecho. La tercera pregunta decía, ¿cuáles son los beneficios que puede obtener una académica al establecer relaciones de colaboración con la industria? Bueno, académica o academia en general, yo lo diría así, no es una cuestión de género, aunque en general las mujeres, acaba de salir un estudio que dice que son mejores líderes en la industria que los hombres, pero eso es cuestionarse a quién hizo el estudio. Esta respuesta en muchos se complementa con lo que yo acabo de mencionar previamente, entonces yo creo que si nosotros formamos estudiantes graduados con la capacidad de entender la problemática del mundo que lo rodea y es una experiencia que como CIMAT hemos experimentado en los últimos años, hemos reformado los programas de estudio de forma tal que los estudiantes salgan con capacidades para poder, hombres y mujeres, salgan con capacidades para poder resolver problemas en donde su formación tenga un sentido y sean capaces de resolver y generar soluciones específicas para todo el mundo, no tanto en el mundo de las finanzas, en la industria manufacturera, etcétera, etcétera. La formación de generación de nuevas tecnologías y nuevas formas de toma de decisiones informadas es algo que el país necesita urgentemente para ser competitivo. ¿Cómo se logra establecer colaboraciones con la industria? ¿Qué errores se suelen cometer al buscar colaboraciones y cómo pueden evitarse? Bueno, pues la verdad es que la mayor parte de las colaboraciones se logran en particular a través de generar una reputación. La reputación es tener la capacidad de entender los problemas que te plantean y generar soluciones que también sean las que… o sea, que no sean las que tú quieres crear porque a ti te divierte hacerlo, sino las que ellos necesitan para resolver y tomar una decisión entrenada. El problema de la vinculación… perdóname que me llora un poquito el ojo. El problema de la vinculación es que tiene roles y no todos los roles los aprendemos en la academia. De hecho, la academia no es responsable de enseñarnos esos roles necesariamente, sino hacernos al menos sí conscientes de que existen. Un consultor, un buen consultor necesita, por ejemplo, tener la capacidad de comunicación. Tiene que saber preguntar, tiene que ser ordenado. Los matemáticos somos los más desordenados de todos. Tienes que tener persistencia. Si te cuelgan a la primera llamada y no insistes e insistes e insistes, el problema se va a perder, o sea, la relación se va a perder. Tienes que tener puntualidad. Puntualidad no solamente en llegar a la hora que se te cita en la junta, como llegamos temprano a clase tenemos también esa responsabilidad clara, sino también puntualidad en las entregas de las cosas. Cuando uno tiene que dar soluciones, y hay otra cosa que nos comentaba un amigo hace poco y nos lo hizo consciente, es hay que saber contar historias. O sea, si tú no convences a alguien de que puede confiar en ti porque eres capaz de dar una solución, nunca vas a ser consultor. Y a lo mejor como académico no necesitas ser tú el que juegue el rol del consultor, pero sí saber que si tú quieres hacer que tu conocimiento llegue a otra parte, necesitas crearte un equipo multidisciplinario en donde haya alguien que sí pueda jugar ese rol. Es como una vocación, se nace con esa o no se nace con esa. Y los consultores, por más que quiera uno cambiarlas, o sabes matemáticas y te gustan las matemáticas o no te gustan las matemáticas. Igual es, o sabes ser consultor o no, por más topes que te des en la cabeza, no vas a saber. Muchos aprendimos con topes a hacerlo, pero había algo en tu ser que te permitía hacerlo, en tu carácter, a veces don de gentes, a veces, no sé, hay muchas cosas. No quiero decir que necesite tener todas las cualidades, pero al menos si tiene dos, tres de esas, necesitas la posibilidad de que logres una respuesta positiva de la persona con la que estás enfrente, o del grupo con el que estás enfrente, va a tener éxito. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Necesitas entender a ser traductor, traductor del problema que te están presentando. Si tú llegas con un consultor y le dices, yo te voy a generar, yo como estadística diría, el mejor estimador lineal incesgado, pues me van a decir, mira, guárdatelo donde te quepa. O sea, básicamente. Entonces, un poco esos son, un comentario nada más adicional. Hay como tres tipos de consultores en el mundo, según varias personas y varias revistas que hemos leído. Los que son totalmente especializados y saben de un tema a la perfección. ¿Matemáticos? No. Hay los que saben todo. Llegan con traje, se presentan, te hablan, te venden un software que hace cualquier cosa, no importa qué, y no resuelven nada. Y estamos nosotros, los que no sabemos nada. Y los que no sabemos nada, pero sí sabemos generar soluciones para todo, en general, porque las matemáticas están en todas partes. Entonces, con esa capacidad de traducción, somos precisamente los que, a pesar de no saber nada de ningún tema, de los que nos presentan finanzas, minas, ejercicios fiscales, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de generar soluciones. Entonces, estar atentos en esa dirección es posiblemente la forma como podemos lograr tener una traducción de las matemáticas al mundo real. O al menos esa ha sido mi experiencia. Gracias. ¿Ya? Bueno. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, muchas gracias, doctora. Pasamos con las preguntas de la doctora Silvia, por favor. Bueno, entonces, este, pues, yo les voy a platicar. Sí, que yo estoy en un, que yo caí, o estoy en una situación que yo no esperaba estar como en este momento, pero la verdad está, me estoy muy contenta, me gusta un montón, habrá lo que hago. Entonces, bueno, como dijo Giovanna, yo tengo una consultora, bueno, con tres amigos, con dos amigos, entonces somos tres en total, que armamos una pequeña consultora y estamos haciendo proyectos de análisis de datos. Entonces, tenemos poco, tenemos dos años y medio, pero para dos años y medio, pues, estamos bien, ya estamos, como tenemos varios proyectitos diferentes, simultáneos. Este, y bueno, a ver, ¿qué hacemos en la consultora? Entonces, lo que hacemos nosotros es generar herramientas para toma de decisiones. Resulta que las empresas, pues, las empresas tienen que tomar decisiones, tienen que decidir, pues, no sé, si venden algo, si se lo, no sé, si extienden programas, si ponen sucursales, diferentes cosas. Las empresas suelen tomar decisiones, ellos dicen que con el estómago, pero un amigo me decía, no, ellos usan el método bilchis, o sea, al bilchilazo. Entonces, más o menos así las toman. Entonces, la idea fue decir, bueno, a lo mejor no necesitan usar ese método siempre, a lo mejor hay datos, o sea, a lo mejor hay tendencias y patrones en cómo se ha comportado su empresa, y nosotros podemos justamente, pues, obtener esos patrones y decirle, mira, pues, así está la cosa ya, o sea, parecería ser que estas decisiones te serían mejor para lo que tú quieres alcanzar. Que las tomen ya es otra cosa, o sea, nosotros no tomamos decisiones, pero generamos justamente esas herramientas. Entonces, así como caso particular, el primer proyecto al que le entramos fue un proyecto súper interesante porque aparte aprendimos un montón, porque mis amigos y yo, pues, veníamos de la academia también, entonces fue nuestro primer contacto con la industria. Y fue muy divertido, porque entonces conocí a una persona que se encargaba de, una persona que dirigió una empresa de distribución de cine. Entonces, las distribuidoras de cine son estas empresas que toman una película de un productor y la llevan al cine. Entonces, lo que ellos necesitaban, y su pregunta era muy concreta, y me dijo como, yo no sé cómo elegir las películas que distribuimos. Lo que ellos hacían es, la ven y luego, pues, de acuerdo más o menos a cómo se levantaron, deciden si la toman o no. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, pues, entonces hay que ver exactamente, pues, este problema, qué variables hay. Entonces, justo es esta traducción del problema en el mundo real, concreto, era llevárnoslo nosotros como matemáticos y computólogos, porque somos, bueno, dos matemáticos y un computólogo. Entonces, nos los llevamos al mundo de las ideas, a las matemáticas. Ahí lo tratamos, luego lo regresamos, se lo rebotamos a la persona que, mira, aquí está más o menos, esto es así, que ellos lo puedan entender. Ahora, a los empresarios no les gusta en general, no les interesa demasiado, pues, también porque no es su chamba, como entender los métodos que usas. A ellos les interesa concretamente ver si tu solución tiene sentido en lo que ellos saben. Entonces, te dicen, más o menos, te dan ahí unas guías, como si no, entonces tú te regresas, lo llevas otra vez a las matemáticas, lo tratas un poco más y se lo vuelves a rebotar. Y es este proceso de ir y venir, de traducir del mundo de aquí al mundo de acá y de regreso las veces que sean necesarias, dándole la forma, moldeándolo con lo que a las empresas les sirve. Entonces, a partir de esta experiencia que salió bien, entonces estos amigos y yo dijimos, ay, mira, pues ya hay que hacer una consultora. Entonces, el proceso de hacer una consultora es un bill trámite que vas con un notario y te conviertes en una S.A., te cobran como 10 mil pesos, ni siquiera es tan caro, y ya eres una consultora. La verdad es que la consultora en realidad no sirve tantísimo, o sea, sirven las personas que la integran, obviamente, pero a los clientes, a las empresas, pues les da cierta confianza que seas otra empresa. Entonces, y también hay concursos, licitaciones, donde solamente puedes entrar como persona moral. Entonces, bueno, pues para eso te sirve hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los pasos que yo les sugiero si alguien desea seguir este camino? Es que lo primero es armar un equipo. Entonces, es bien importante tener un equipo con habilidades complementarias, o sea, no todos tienen que saber lo mismo, de hecho es mejor si cada quien sabe algo distinto y que sean, pues de preferencia que sean amigos, o que se caigan más o menos bien porque vas a trabajar con ellos. Entonces, otra cosa es los roles también. Dentro de la consultora nosotros nos dimos cuenta pues que nos hace falta, por ejemplo, como no sabíamos cómo tratar con empresarios, es bueno tener un vendedor, pero no un vendedor el que sea, sino alguien que sepa lo suficiente de matemáticas, de computación, de técnica, pero que también sepa tratar con los empresarios. Entonces, yo les sugiero que consigan a un amigo que sepa tratar con empresas, entonces, un vendedor. Luego necesitas, bueno, así a tus data scientists que son los que realmente se meten con los datos y tiene que haber un montón de comunicaciones, tienen que hablar el mismo idioma, pues, todos. Bueno, luego, la siguiente pregunta que venía acá era cómo buscar proyectos. Entonces, nosotros hemos encontrado tres maneras. La primera manera es hacer una lista de todas las personas que conocíamos y que creíamos que podíamos ayudarles, aunque fue, o sea, amigos sobre todo, pero conocidos, vecinos, primos, tíos, amigos de los papás, de todo el mundo. Entonces, hacer una lista y decir, a ver, esta persona se dedica a esto, ¿podríamos hacer algo para ayudarle? Y en general, como que es una, algo de las cosas más bonitas es que es un trabajo súper creativo, entonces realmente dices, ah, pues yo creo que sí podría ayudarle. Te acercas a esa persona, le hablas por teléfono, te vas a desayunar, le cuentas un poco qué haces, escuchas sus problemas y la idea es empezar, a partir de ahí empiezas justamente a proponer, a decirle, mira, pues yo te podría ayudar, ¿no? Podría, ¿qué tal? Porque fíjate, quise algo parecido. También buscas así como artículos, pláticas, lo que sea, como para sacar cosas y enganchar un poco a la gente, ¿no? A los distribuidores de cine, por ejemplo, había, hay un video de estos de TED Talks donde hablan de cómo Netflix seleccionaba sus series. Entonces, como hasta agarrarlos por ahí, la idea es poder comunicarles que eres útil, que puedes ayudarlos. Y como aquí en México casi nadie hace eso, pues bueno, por un lado hay bastante trabajo, por otro lado es difícil de explicarles que puedes hacer algo, porque también no están acostumbrados, pero bueno, pero sí hay muchas posibilidades. Bueno, eso está padre también. Entonces, bueno, además de la lista de todos los contactos que puedas, otra opción que a nosotros nos ha servido es entrar a concursos. Recientemente el gobierno de Jalisco hizo un concurso, por ejemplo, para, la idea era desarrollar tecnologías para la vinculación de repatriados. Entonces, pues metías una idea, un prototipo, nosotros como matemáticos pues le hicimos ahí un tratamiento que la verdad nos quedó bien padre, entonces propusimos algo y ganamos el concurso. Y pues eso nos dio un montón de visibilidad, y aparte de respaldo, porque como llegamos con los empresarios o con los clientes, bueno, con la gente a la que ofrecemos esto, pues el respaldo que nosotros le damos es que somos matemáticos, nada más, y que aparte pues que hemos ganado concursos, que por ahí nos ha ido bien que vamos a congresos, no hemos publicado como equipo, pero pronto tenemos una pequeña vequita y yo creo que de ahí va a salir un paper, pero también como no soltamos la academia, o sea, sí la academia institucionalizada, pero no la investigación. Y eso a todos nos gusta, porque como parte sí nos gusta investigar, pues está toda madre, porque hacemos investigación, pero no tenemos que depender de Conacyr, ni de los puntos, ni de nada. Entonces, es algo que se complementa, se complementa muy bien esta chamba. También docencia, maravilloso, porque como tú administras tu tiempo, puedes seguir dando clases y aparte de hecho es mejor seguir dando clases porque todo el tiempo estás refrescando ideas, también puedes de pronto agarrar a tus estudiantes y ofrecerles chambitas temporales, que te ayuden, a ellos les sirve, a ti te sirve. Entonces, está muy padre que puedes hacer varios, que es compatible con muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, las ventajas, obviamente, pues es ser tu propio jefe, administrar tus tiempos, decidir a qué proyectos le entras, poder trabajar vía remota, o sea, hay un montón de ventajas, la verdad. También, bueno, tiene desventajas, pues es que al principio es complicado arrancarla y entonces hay problemas, al principio es difícil que te estén cayendo proyectos y pues hay crisis económicas, siempre. Entonces, pero un poco ya, medio que las vas sorteando y también, pues si al mismo tiempo das clases y tampoco has soltado otras, o sea, como que se puede y de pronto ahorita empieza a caminar ya, pues más o menos con su propio ritmo. Entonces, supongo que esto es lo que le pasa a la mayoría que, pues a la mayoría de los negocios que arrancan. Ahora, respecto al posgrado, respecto al posgrado, no es necesario tener un posgrado, pero es súper recomendable, porque aunque yo hice el doctorado en sistemas dinámicos y lo haya aplicado poco en esta área de la consultoría, el doctorado a mí me dio por un lado, me enseñó a investigar. Entonces, como todo el tiempo estoy viendo problemas nuevos, pues yo ya sé, o sea, agarro un problema nuevo y pues sin miedo, a ver cómo se me ocurre, o sea, empiezo a buscar, sé dónde buscar, buscamos papers, buscamos libros, buscamos quién ha hecho otras cosas. Entonces, aprendí, pues aprendí a investigar mucho. Y por otro lado, también pues está este respaldo, digo, que es un papel, pero como sea, es diferente pararte frente a un empresario y decirle que eres doctor a no. Entonces, sí es conveniente, además de que para mí el doctorado fue una experiencia a todo dar, entonces yo creo que cualquier persona debería, si tiene chance, de seguirlo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctora. Entonces, pasamos con la doctora Mara. Claro. ¿Me prestas tu cronómetro? Está buenísimo. ¿Me lo programas? Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo también tuve una lista de preguntas que fue sorprendente porque parece que quien hizo la lista de preguntas se fue a echar un café con mi mamá y con mi psicoanalista porque verdaderamente entraron a los puntos ahí catárticos y que bueno, trataré de irlos respondiendo puntualmente hasta donde se puede. Hay otros, no, no es cierto. No, trataré de responderlos puntualmente, pero ciertamente me pareció que todo lo que me preguntaban no tenía un enfoque de género ni de particular, sino al contrario, era de vinculación. Entonces sí quisiera como al finalizar cerrar con algo que fuera más con la perspectiva de género, aunque al principio va a ser un poco mi historia. Entonces bueno, lo primero que me platicaban en qué eran mis líneas de investigación, aunque creo que quien vino a la plática de la mañana pues ya sabrá que a mí lo que me interesa mucho son los efectos a la salud causados por las exposiciones ambientales y nutricionales principalmente, pero quizá algo que me gustaría contarles ahorita es que más allá de lo que hoy platicé en la mañana, algo que cada vez me interesa y lo dije muy brevemente hace rato, es el que estamos trabajando fuertemente en desarrollar una plataforma de investigación en donde estamos integrando métodos mixtos de investigación y con esto estoy hablando de matemáticas, estadística, ingeniería, antropología, o sea, verdaderamente cada vez me apasiona más tratar de entender una realidad desde muchas perspectivas diferentes y algún día fui matemáticas, algún día fui estadística, sigo siendo las dos cosas, pero cada día miro con más respeto a los colegas de otras disciplinas y hace rato Graciela hablaba de la facilidad de nosotros para aproximarnos a los métodos, pero nuestra ignorancia de los temas y creo que eso es muy cierto, cuando uno llega a otra área nuestra ignorancia sobre el tema en que vamos a trabajar cuando yo llegué a salud pública no tenía idea de nada de salud, es inmensa. Entonces, ese inicio de la colaboración con un área nueva es fascinante, es muy bonito cómo uno empieza a darle su lugar a todas las áreas del conocimiento porque aquí no hay un área más importante que la otra, aunque lleguemos con la cara de que ¡eh! eres matemático, ¡ah! debes ser brillante. No, o sea, cuando te sientas en una mesa y hay un biólogo, un psicólogo, un neurólogo, una trabajadora social, todo mundo tiene una parte muy importante que aportar para entender una realidad que en general es muy compleja. Entonces, para mí eso es una enseñanza muy, muy bonita y es una fuente inagotable como de intereses. Ya me revolví toda, pero bueno, ahí voy haciendo la historia. Yo llegué al Instituto Nacional de Salud Pública por una circunstancia de vida, o sea, yo llegué por una casualidad, yo siendo matemática nunca quise hacer estadística y acabé haciendo estadística. Siendo estadística nunca quise hacer salud y estoy haciendo salud. O sea, realmente ha sido una cadena en donde cada eslabón ha sido por azar. Y algo que ahora me interesa mucho es que si yo llegué y descubrí una fuente maravillosa de conocimiento y de pasión de trabajo, pues me siento con el deber de compartirla con estudiantes, con jóvenes y que si algún día alguien quiere transitar para acá, sí tengo un compromiso grande en ayudarles en la medida de mis posibilidades. Entonces, yo llegué en el 95 con una licenciatura y una maestría nada más y ahí me di cuenta que el doctorado era necesario. O sea, yo llegué como ayudante de investigación a trabajar haciendo análisis estadístico en proyectos, pero no me alcanzaba. O sea, de verdad tenía que aprender mucho más metodología de investigación epidemiológica que era lo que a mí me interesaba y profundizar en un tema. Y así fue como hice el doctorado en el mismo instituto y bueno, así fue. Alguien me preguntaba hace rato cómo había llegado a este proyecto. Yo me doctoré en el mismo proyecto en que les platiqué hoy en la mañana. O sea, yo ya soy producto de ese proyecto. Me preguntaban cuáles son las ventajas de tener una formación matemática cuando uno llega a un área tan diferente como es la salud. Y yo creo que la ventaja fundamental es el abordaje para la mente que nos ha formado la licenciatura para abordar un problema, para desmenuzar un problema, para encontrar sus partes. Quizá lo más difícil es encontrar el problema. Yo creo que la labor de comunicación decía Graciela y un poco de psicoanalista porque luego el empresario no tiene claro cuál es su problema. O sea, hay que estar horas y horas hablando como para entender cuál es el problema y entonces poder proponer una solución. Ahora yo ya soy del otro lado, yo ya soy de los que proponen problemas a ustedes y que me ayuden a solucionarlos, pero yo creo que esa formación es muy, muy importante. Una debilidad que nosotros tenemos como matemáticos y no sé si haya cambiado de la época en la que estudiamos, es que cuando entramos al primer semestre de la carrera nos desvinculábamos del mundo, dejábamos de estudiar todo y empezamos sea X1 hasta XN una muestra aleatoria de población finita. y entonces yo sí les puedo decir que cuando me llega un estudiante a un proceso de posgrado en el instituto, me doy cuenta cuando es matemático por la forma como escribe, pero no orgullosamente, por la forma tan mal como escribe. O sea, sí creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer en donde los matemáticos los tenemos que formar en medio de un contexto social en el que se van a desarrollar y creo que eso abona un poco a lo que han comentado Graciela y Silvia. Pero bueno, eso no era una de las preguntas pero tenía que decirlo. En conclusión, si ustedes miran mi currículum, es un currículum totalmente ecléctico para alguien en ciencias de la salud porque he pasado de la nutrición al área ambiental, soy la única investigadora del instituto que ha transitado por tres centros de investigación desde salud poblacional, evaluación y encuestas y ahora nutrición y eso me lo han dado las matemáticas. Ahora, ¿qué es en lo que yo valoro más mi contribución? Hay que hacer una pregunta. Yo creo que mi mayor contribución al área en la que trabajo es haber desarrollado la plataforma de investigación que les presenté hoy en la mañana, que es una plataforma en donde puede llegar mucha gente de muchos temas diferentes que se quiera involucrar, que quiera hacer investigación ahí y creo que el haber desarrollado esa plataforma de una manera metodológicamente sólida en colaboración con mucha gente más porque no soy la única, creo que esa podría ser una contribución que vino con un doctorado en epidemiología pero sobre todo con una licenciatura en matemáticas. O sea, creo que ese orden, esa estructura para mí ha sido muy importante. ¿Qué aptitudes creo yo que son importantes en esta vinculación? Sin duda la primera es trabajar en equipo y cuando digo trabajar en equipo significa sentarse con todas las áreas del conocimiento con mucho respeto a todo el que tiene algo que decir sobre un tema porque es increíble de veras cuán complejas son las realidades que vivimos y yo creo que otra una cosa que tiene que aprender un matemático cuando llega al mundo real es a vivir en el medio de las limitaciones los datos no son perfectos mis niños no han ido a todas las visitas a los que los he invitado a ir porque ese día tuvieron examen y no fueron a la visita y prefirieron ir al examen o sea los datos son imperfectos y lo que les pediríamos a los matemáticos y a los estadísticos es que nos ayuden a resolver nuestros problemas reconociendo esa imperfección pero yo algún día me aproximé a un investigador que no voy a decir su nombre ni voy a decir su institución de procedencia y me dijo pero ¿cómo es posible que no pudieron haber invertido ni colectar mejores datos? ¿cómo es posible que tengan datos faltantes? estoy trabajando con ancianos en una casa de retiro si los llega a visitar el nieto te juro que me van a dejar el estudio por ir a ver al nieto entonces bueno ese tipo de reconocer limitaciones meterse a la vida real creo que es un tema muy importante ahora ya nada más para finalizar el área de la salud a diferencia de las matemáticas es ampliamente de mujeres somos muchas mujeres pero es muy curioso es un mundo en donde la mayor fuerza de trabajo es de mujeres pero no en puestos de liderazgo los puestos de liderazgo los siguen llevando los hombres y yo para esta intervención veía algún artículo de todos los ministros de salud del mundo 30% son mujeres el colegio nacional tiene 38 personas tres de ellas son mujeres y se renuevan cada vez que se muere uno échenle cuentas cuando vamos a tener igualdad entonces yo creo que una misión que tenemos es formar a nuestros estudiantes no solo en matemáticas sino con una visión de liderazgo me da la impresión y me voy a hacer una aseveración causal un poco temeraria pero creo que las mujeres tenemos un enfoque de resolución de problemas muy claros somos como muy operativas no operativas pragmáticas no quiere decir que no tengamos mente abstracta de ninguna manera pero yo creo que las chicas jóvenes tenemos que explotar eso llevarlas a la matemática aplicada llevarlas a este otro mundo sin que se considere que somos matemáticas de segunda por hacer aplicaciones yo creo que los retos son inmensos muchas gracias doctora hola buenas tardes primero que nada bueno agradecerles al comité organizador por hacer esta mesa que me parece que me parece sumamente interesante y además bueno soy la única no matemática soy bióloga entonces esto me parece muy interesante estar aquí y también me parece muy interesante que buena parte de las cosas que cada una ya ha mencionado se comparten con lo que yo voy a decir que yo voy a hablar prácticamente de divulgación entonces yo definiría que esta mesa no solo es matemáticas y vinculación sino es como sumar a las matemáticas y eso me parece importante para ustedes que están en este periodo de formación entonces también los cuestionarios fueron muy interesantes porque estaban personalizados no eran exactamente las mismas preguntas y eso es interesante entonces una descripción general de mi trabajo soy bueno hago divulgación tengo un perfil mixto muy ecléctico también como decía Marta de entrada la divulgación no es difusión y tampoco es educación la divulgación se trata de hablar de temas bueno en el caso de la divulgación de la ciencia se trata de comunicar ciencia o de traducir ciencia a personas que no tienen por qué saber nada de eso la difusión es cuando hacemos una conversación entre científicos y que podemos hablar en un lenguaje común la divulgación significa una relación asimétrica y eso es importante decirlo segundo la divulgación en este caso que yo hago divulgación de matemáticas no se trata de matemáticas es una ciencia social se trata se trata de personas si nuestro objeto de estudio fueran las matemáticas seríamos matemáticos entonces finalmente los divulgadores no importa cuál sea el énfasis que tengamos cada uno de nosotros pero somos científicos sociales por otro lado en México en particular la divulgación no está profesionalizada que eso ocurre en una serie de países lo que comúnmente llamamos primer mundo aunque quién sabe si es ya primero pero es algo que nos falta y entonces como que no hay una maestría bueno hay una maestría en todo el país que es una maestría en el ITESO o sea hay poquitas cosas académicas no hay divulgadores formados en la academia en México si hay divulgadores que de pronto salen del país y tienen algunos estudios complementarios pero hasta ahora la divulgación en México no está profesionalizada y pasa lo mismo en toda América Latina y en otras partes del mundo una cosa que es importante es cuando hablamos de divulgación que hacemos depende de los productos que tratemos y cuando hablamos de productos puede ser un video puede ser una conferencia puede ser una feria de matemáticas como es mi caso puede ser literalmente una actividad de matemáticas puede ser un museo una exposición entonces depende del tipo de trabajo que hagamos es el tipo de herramientas que necesitamos en primer mundo hacen una distinción interesante en los divulgadores que también en México la palabra divulgación y la palabra comunicación de la ciencia es equivalente o sea se puede hablar de las dos hay diferencias pero en términos prácticos podemos decir que son lo mismo hay los teóricos los divulgadores teóricos y los divulgadores prácticos y fíjense que en nuestra área del mundo en América Latina prácticamente o buena parte de los divulgadores somos mixtos hacemos como medio un poco de las dos habemos unos más prácticos otros más teóricos pero en general estamos mezclados ¿qué hacemos los divulgadores? bueno en particular yo voy a hablar de mi caso porque si son casos como muy individuales yo hago cuestiones de gestión que tiene que ver con organizar eventos con organizar grupos de personas para que hagan diferentes actividades con convencer a personas de que nos den dinero para hacer diferentes cosas utilizo también herramientas de comunicación esto es necesito saber cosas cosas de pronto de periodismo de guionismo de lenguaje necesito escribir bien necesito trabajar mucho textos hago cuestiones de diseño editorial de pronto o de diseño puedo hacer video también tengo herramientas educativas o sea sé cosas de educación que me ayudan en mi trabajo sé también cosas de divulgación más particulares y finalmente pues también utilizo o tengo una beta que es como de investigación entonces como ustedes ven es muy surtido y variado y eso también lo hace muy rico y muy interesante si se puede vivir de la divulgación la divulgación es un área emergente en nuestro país y en América Latina en particular en México y en Brasil son los dos países donde ahora hay un boom de divulgación hay muy poca divulgación de matemáticas y se requiere que pues nos mojemos los pies y de entrada la mayor parte de los divulgadores consideran que las matemáticas es algo muy complicado y como que les da miedo y entonces si los divulgadores les da miedo pues a ustedes no les tiene que dar porque ustedes ya tienen andada la parte complicada del camino porque ustedes sí saben matemáticas entonces creo que es importante que los matemáticos se metan a hacer divulgación porque si no nadie más la va a hacer pero los matemáticos tienen que aprender a hacer divulgación y tienen que aprender de otras cosas como ya lo han mencionado en otros casos de entrada hay muchos proyectos que se pueden trabajar en instituciones académicas instituciones gubernamentales hay convocatorias locales en diferentes estados de la república hay convocatorias nacionales hay convocatorias internacionales no voy a hacer la lista porque no me alcanza el tiempo entonces hay muchísimas cosas se puede entrar en convocatorias que tienen que ver con la educación con la divulgación con la ciencia y la tecnología convocatorias que tienen que ver con redes de conocimiento con jóvenes en fin hay una gran variedad de convocatorias hoy día a las que se puede acceder pero para eso eso es bien importante hay que aprender a hacer proyectos o armar proyectos armarlos bien y eso es algo que en general cuesta trabajo agarrar como la onda pero es muy importante en este campo que adscripción tienen que tener esto pues prácticamente podría ser cualquiera esto es cualquier persona podría ser divulgador un divulgador no tiene que ser A o B sino simplemente en nuestro país donde pues hay divulgación desde hace muchísimos años déjenme decirles que hay divulgación hay cosas de divulgación en este país del siglo pasado y del antepasado que no la oyéramos es diferente pero existe es un trabajo académico o sea cualquier persona se puede meter a hacer divulgación tiene que aprender cosas hay muchísimas instituciones académicas educativas en donde se puede trabajar museos medios de comunicación organizaciones no gubernamentales la industria las empresas también son lugares que necesitan qué se hace para conseguir trabajo bueno prepararse es deseable tener posgrado sí si no hay en divulgación se puede tener en educación o en otras cosas o sea la divulgación suma entonces cualquier cosa que ustedes sepan les va a ayudar eso es importante los perfiles entre más mixtos mejor y con mixtos no estoy hablando de género estoy hablando de cosas que podemos hacer para ser divulgadora hay que ser versátil entre más por ejemplo decía Marta que ella ha tenido como una carrera ecléctica en donde se han sumado muchas cosas en mi caso también soy bióloga después hice cosas en letras hispánicas pero además hice cosas en educación y aprendí cosas de tecnología o sea le sumas le sumas le sumas y de pronto parece que está muy raro pero el hecho es que todo eso lo usas y es muy interesante es un reto es importante la cultura en la divulgación que ya también lo han mencionado las compañeras la observación la curiosidad y en términos generales yo sí creo que y le digo mucho a los estudiantes la divulgación es como una droga una vez que la pruebas si no te gusta nunca te va a gustar pero si te gusta toda la vida vas a querer hacer divulgación entonces en ese sentido si te clavas te gusta mucho creo que hay muchas ventajas como matemáticas para hacer divulgación por un lado pues cada día es un reto cada jornada es diferente depende de a lo que te dediques y a diferencia de las áreas matemáticas donde es muy difícil brincar de una a otra en divulgación es relativamente sencillo pasar de una a otra y siempre tienes que aprender entonces ya estamos muchas gracias Paloma bueno entonces con esto ya terminamos la participación de las cuatro moderadoras creo que vamos bien en tiempo podríamos a lo mejor otra pregunta de los que nos da más dolor porque por ejemplo quedó aquí una pregunta muy interesante para la doctora Graciela ¿qué formación debería buscar una estudiante de matemáticas si desea desempeñarse en la academia con vínculos a la industria? y ahí mismo decía ¿es necesario o deseable contar con posgrado? y creo que esta pregunta sí la podríamos contestar cada una por favor yo sí creo que es importante un posgrado hasta hace muy poco la gente que iba a la industria a pedir trabajo como matemático y tenía posgrados regularmente era rechazado porque estaba sobrecalificado hoy en día ante el empuje de todos los que ha sido la pues la globalización de todos los procesos el empuje del internet para hacernos parte de un mundo al que de otra forma no perteneceríamos este ha hecho que esto cambie en 2013 por ejemplo se declaró que la actividad más sexy del mundo era la estadística seguida por la actuaría y el cómputo estadístico entonces si ustedes si ustedes leen eso quiere decir que los mercados eso es lo que están pidiendo yo creo que tenemos una oportunidad particularmente importante ahorita los mexicanos también por otra razón la industria 4.0 no sé si todos ustedes hayan oído de esto es una nueva revolución que va a estar basada en tecnologías de información para la transformación de la industria eso ¿en qué le pega a México? nos pega en el sentido de que va a ser mucho más barato trabajar con robots que con mano de obra barata ¿por qué viene la inversión a México? de la industria extranjera por la mano de obra barata entonces tenemos más o menos un espectro como de 15 años para ser líderes en el análisis de la información sensorizada de forma tal que nos dé una capacidad competitiva con lo que vamos a tener con respecto al resto del mundo nos guste o no nos guste queramos o no queramos estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo que le va a quitar el empleo a mucha gente por supuesto pero no es una decisión que podamos tomar nosotros como individuos quiero participar en eso porque sí o porque no sino si no participamos vamos a dejar peor todavía como les dije hace un rato al país porque esto no es un efecto de un político mexicano que quiere deshacer o deshacer algo es un empuje a nivel internacional lo que está transformando la industria entonces tú ahorita llegas y preguntas ¿qué sabes? te preguntan cuando llegas a una industria y te preguntan ¿sabes minería de datos? ¿sabes ciencia de datos? si no sabes y no sabes contestarles no sé pero dame una semana y vas a ver que soy un fregón ¿qué necesitas para poder en una semana hacer un fregón en un tema que en cierta forma desconoces? un posgrado ¿sí? a lo mejor no un doctorado que ya hay muchas empresas que contratan doctorados pero sí cuando menos una maestría que te amplíe esto hacer consultoría y parte lo dijo Silvia en ese sentido es atacar un problema como si fuera un problema de investigación o sea cada vez los matemáticos tenemos ese reto a diferencia de muchos otros cada vez te topas con un problema nuevo cada vez tienes que leer cuál es el estado del arte de lo que se está haciendo al respecto no solamente desde la perspectiva de la naturaleza del problema sino desde la perspectiva de las matemáticas estadísticas o lo que tú quieras que se está trabajando en ese problema entonces ¿se necesita tener un posgrado hoy en día? yo creo que sí sería mi respuesta ¿qué otra pregunta? Bueno, creo que yo ya lo había mencionado pero bueno algo que no está de más repetir es que sí hay que ser autodidacta así completamente entonces bueno es lo único que puedo que quiero añadir A mí de mi lista de preguntas me faltó tocar el tema del posgrado yo creo que hacer investigación en el área en que nosotros hacemos es impensable sin un doctorado absolutamente impensable pero lo que sí creo que es un camino muy natural es si a alguien le interesa este tema acercarse a nuestros posgrados tenemos en el instituto ofrecemos alrededor de 15 maestrías y como 6 doctorados más o menos yo calculo que de esos 15 maestrías a lo mejor no todas son de su interés pero unas 5 sí creo que muy naturalmente un matemático puede acercarse puede hacer maestrías el doctorado después sin duda son muy bienvenidos son muy bienvenidos las personas que vienen del área de matemáticas sobre todo a nivel maestría cuando llegan directamente al doctorado en general se les pide tomar algunos cursos de maestría porque si es muy importante conocer el lenguaje y no llegar completamente verde pero pero sin duda yo creo que el tema de acercarse con nosotros nuestros posgrados están en el padrón de excelencia con así tienen becas tenemos un programa de curso de verano extraordinario para quien quiera ver acercarse a ver si huele bonito o no este tipo de temas son cursos de una semana entonces si les interesa un posgrado en esta área creo que el instituto perdón que lo diga pero es la opción en el país aunque la UNAM tiene un buen un buen posgrado pero creo que así lo decía así lo decía bueno pues en divulgación no, no es indispensable sí, sí es deseable y sobre todo todos ustedes que tienen en general que son muy jóvenes sí va a ser súper necesario el día de mañana entonces sí, sí se recomienda un posgrado yo les comentaba que hay muy pocas opciones en el país pero también hay opciones que se pueden tomar en línea hay cursos que complementan etcétera entre más puedan tener mejor y algo que sí queda muy claro en la divulgación el otro día alguien decía bueno alguien alguien hablaba de que había estudiado piano no sé si en una conversación personal o en alguna discusión de una mesa que alguien decía bueno yo estudié piano y no sé qué y luego me dediqué o sea como que cambió de giro todas esas cosas que pensamos que no nos iban a servir nunca para nada en la divulgación nos sirven y son importantísimas y son muy valiosas entonces si ustedes saben algo es importante como ser muy entrón muy abierto a muchísimas cosas entonces entre más versatilidad tenga cada uno de ustedes es más importante en la divulgación porque eso les permite tener un perfil que se puede adaptar a muchas situaciones diferentes gracias si me permite solo un último comentario respecto a la pregunta que salió ahí que me llama la atención si yo también considero digo soy licenciada en matemáticas todavía no hago una maestría ni un doctorado pero si considero que a lo mejor igual y darte un espacio para entrar si te gustan las matemáticas aplicadas si éntrale a buscar un empleo empápate de lo que puedes hacer o cómo puedes vincular tus matemáticas con otro tema contrario a lo que tú estabas haciendo y ya después si te interesó y te gustó entonces enfócate busca una especialidad una maestría o un doctorado que te ayude y que te empuje a desarrollar esas técnicas a lo mejor igual y no va a ser justo en matemáticas puede que sea en epidemiología por ejemplo pero sí es importante seguir estudiando para poder atacar esas cosas y vamos tiene que ver también con tus gustos y preferencias entonces ahora sí bueno podemos pasar a la sesión de preguntas por favor buenas tardes creo que esta sí va a ser una pregunta concreta así rapidito de ustedes cinco acaban de mencionar sobre qué hacer en la industria en proyectos de vinculación y algo así y están tocando lo último que es el doctorado ok hay muchos tipos de doctorados y dos de ustedes dijeron que cayeron en proyectos aplicados de salud como que no querían estar ahí pero cayeron por suerte sabemos quienes me incluyo en este caso si queremos caer ahí quizá no caigamos pero queremos estar ahí y en mi caso particular quiero estudiar un doctorado ahora bien la pregunta concreta es ¿cómo planteas el protocolo de investigación para una tesis en vista de querer tirarle a un proyecto aplicado que no se vea muy pretencioso que no lo vas a terminar en cuatro años que tenga lo suficiente quizá matemático si el doctorado es en matemáticas y que tampoco se vea muy fuera de lugar a lo que le estás tirando no sé si me estoy dando a explicar o sea ¿cómo planteas todo tu proyecto de investigación no sé vamos a poner un tema que sea epidemiología ¿cómo planteas el proyecto en sentido de escritura en sentido de forma porque en matemáticas hay una forma de escribirlo introducción y estado del arte y referencias pero si tú quieres que ese proyecto sea aplicativo y en mi caso por ejemplo se lo quiero dar a un matemático pero quiero que sea de vinculación quizá si yo le meto mucho de la motivación a él le saque de onda y diga no esto no es lo que yo hago entonces ¿cómo se equilibran estas dos cosas lo aplicado y lo matemático para poder plantear el proyecto y que te digan ya me convenciste y si lo vas a terminar ¿quiere contestar la pregunta? si quieres yo en el área de epidemiología bueno yo en el área de epidemiología te diría que si tú llegas con un proyecto ultra ambicioso no te van a aceptar o sea definitivamente lo que se espera en un doctorado en epidemiología es que tú tengas una pregunta de investigación tengas un proyecto ya en el cual vas a trabajar no vas a conseguir financiamiento no vas a recolectar datos porque no vas a terminar entonces tienes tu proyecto tienes tu pregunta tienes los datos y así empiezas el doctorado y ahí empiezas a conocer y ya después vas a profundizar en cuál va a ser el método de análisis pero yo creo que ir desarrollando tú hace rato me preguntabas una plataforma ya un poco más grande de investigación pues es ya producto de muchos años tu programa de proyecto de doctorado mi primera recomendación es que sea factible si no no vas a terminar yo te diría entre mantente enfocada mantente en una pregunta clara y duro con ella pero una y muy acotada mira yo creo que también a veces entendemos mal que es un doctorado un doctorado no es resolver un problema específico si tú te piensas así pues no necesitas estudiar un doctorado resuélvelo ya siéntate y se acabó el doctorado lo que te da es una formación integral para resolver problemas en un área o en muchas áreas o en varias áreas entonces un poco lo que decía Mayra Mara perdón no es llegar a tirar con escopeta un solo punto sino es llegar a formarte y en particular tener la capacidad de al menos resolver un problema de manera específica ese es mi consejo siempre piensa en el doctorado como formativo no es el punto final es el inicio cuando tú terminas el doctorado inicia tu trabajo doctoral no termina inicia en esta idea de no dispersarse yo sí creo que un doctorado apunta hacia un espacio muy concreto especializa además de la formación que tienes como estudiante te enfoca en algo yo creo que hay proyectos que naturalmente van a estar conectados con otras cosas y eso va en tu doctorado pero no trates de forzar la máquina aunque le veas conexiones con otras cosas bueno la vida no acaba cuando terminas el doctorado sino ahí es cuando comienza entonces literalmente espera un poco no quieras correr tan pronto va a llegar el momento de llegar a eso hola mi pregunta es para paloma hola no había tenido la oportunidad de saludarte veo que mencionaste en esta mesa la oportunidad la importancia de la divulgación y precisamente quería tomar este tema porque bueno tu formación es de biología entonces creo que nos das un panorama más amplio en cuanto al contraste entre las digamos la ciencia las matemáticas es algo abstracto la biología es algo más descriptivo en tu percepción que tienes la formación de biología y que has trabajado con matemáticas y tu actividad es hacia la divulgación de las matemáticas y la gestión de todas estas actividades ¿cuál es tu percepción sobre qué tan fácil o qué tan difícil es divulgar una ciencia en función de qué tan abstracta o qué tan o con la percepción del público hacia ella porque quizá la biología no es tan temida pero en realidad es muchísimo más compleja no solamente que pues ya abordarla desde un tema más exacto se vuelve un problema complicado que ni con todos los matemáticos podríamos resolver realmente ¿no? Bueno a ver yo creo que has tocado un punto neurálgico de entrada a mí no me gustaría decir qué es más fácil o más difícil porque eso depende de las habilidades que tenemos cada uno entonces lo que para mí puede ser fácil para ti puede ser difícil es cierto que la mayoría de los divulgadores no tocan las matemáticas porque dicen que se les hace difícil y en mi experiencia porque básicamente yo no he hecho divulgación de biología nunca he hecho divulgación de física en mis pininos allá en la prehistoria cuando estaba acabando la carrera y ahora que me tocó de matemáticas ¿no? o sea nunca he hecho de biología y es más me suena medio aburrido por un montón de razones ¿no? pero sí 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 o sea ustedes ya me jalaron al lado oscuro de la fuerza y lo agradezco entonces de entrada al menos como yo lo entiendo la mayor parte de las ciencias esto es la física la química la biología tienen como muchos aspectos tangibles que podemos mostrar a las personas y en cambio las matemáticas desde mi punto de vista se trata mucho de la imaginación si dices abstracción la gente corre en sentido contrario no eso no lo menciones pero se trata de la imaginación y entonces es mucho más complicado como hablar de cosas de triángulos que nadie ha visto etcétera entonces ahí se vuelve muy importante y Graciela lo comentaba hace rato el vínculo con la vida cotidiana o sea la manera en que tú aterrizas cosas es como jalando a las personas con cosas que ellas conocen que ellas pueden como entender aunque no lo entiendan completamente entonces yo creo que es diferente no más difícil es diferente y que de entrada hay que tener mucho cuidado sobre todo con el lenguaje el lenguaje en cualquier bueno y eso si las matemáticas fueran una ciencia que también puede estar en discusión pero cualquier ciencia el problema es el lenguaje especializado entonces es un reto pero finalmente tampoco creo que es tan complicado a lo mejor yo he tenido como la suerte de encontrar caminos ¿no? sí ¿sí te contesté? no lo dices muy convencida ¿sí era eso o no era eso? sí porque hizo bueno sí básicamente era eso o sea de cómo cómo puede se puede contrastar pero por ejemplo no sé si has encontrado alguna en cuanto a la percepción del público que piense que es o sea que es más probable por ejemplo las personas que sientan que un evento de divulgación de matemáticas es más fácil el hecho de comparar por ejemplo bueno las ideas las puedes comparar con algo tangible pero por ejemplo en cambio otras ciencias estudian lo tangible ¿no? entonces eso ¿cómo lo comparas? lo comparas con otra cosa tangible pero que quizá no sea tan compleja ¿cómo has visto que las personas toman la divulgación dependiendo de qué de qué tan abstracto otra vez sean las las ciencias? bueno a ver hay dos cosas que de entrada me brincan muchísimo uno yo creo que las matemáticas trabajan parte de lo que hacen sí yo no siendo matemática o sea que me pueden perseguir o matar aquí a la salida parte de lo que las matemáticas hacen es algo que es muy natural en el ser humano los matemáticos juegan se divierten tienen estos retos y esa es una parte que enganchan muchísimo a cualquier persona porque todos los seres humanos nos gusta mucho eso entonces eso es algo que hacen las matemáticas que no va a ser el cohete que disparas física digo no estoy agrediendo a nadie pero yo creo que las matemáticas tienen ese ángel que no tienen las otras y por otro lado algo que sí te digo normalmente hablamos del público general pero eso no existe es un mito en realidad existe una variedad de públicos entonces parte de lo que tendría que hacer un divulgador es conocer a los públicos y detectar qué cosas les interesan entonces sí, sí creo que las matemáticas tienen un sex appeal muy especial que a la mayoría de las personas les gustan y fíjate cuando yo empecé hace casi ocho años esto pues yo decía es que en este país a nadie nos gustan las matemáticas o sea en general como que matemáticas nadie quiere saber y en realidad lo que he descubierto es exactamente lo contrario llevo ocho años segura y eso te lo digo ahora y no lo digo porque esté aquí estoy segura de que a todo el mundo le gustan las matemáticas por eso porque tienen muchos factores que son muy humanos y entonces pues a todo el mundo se engancha con un reto con algo que tiene que resolver todo hay que encontrar que pero todo el mundo se engancha con eso ¿no? ¿sí? Gracias Se mencionó que el programa tradicional formal en matemáticas en las universidades no es una buena preparación para el trabajo de consultora o trabajo en equipo o la comunicación multidisciplinaria y quiero mencionar una tal vez solución parcial a nivel de pregrado el concurso internacional en la simulación matemática que consiste en donde los equipos cada equipo de tres estudiantes tiene que solucionar un problema muy práctico muy interesante por ejemplo la búsqueda de la organización a través de las matemáticas de la búsqueda de un avión perdido en el océano o un simular una infección de ebola este tipo de cosas y en la actualidad cada año participan como creo mil equipos de los Estados Unidos y Canadá casi diez mil equipos de China y muy pocos de América Latina y quiero me parece que la participación en este tipo de actividad a nivel de pregrado puede ser una buena preparación tanto para el trabajo en equipo como para la comunicación y quiero preguntar que si sería realista que las universidades mexicanas participen a nivel significativo en este concurso internacional y también quiero mencionar que en el caso cuando un equipo consiste de tres estudiantes mujeres la fundación Kavalievska podría cubrir el costo de inscripción el cual es de cien dólares pero mi pregunta es que si es realista organizar este tipo de actividad entre los estudiantes de matemáticas y de otros campos relacionados a nivel de pregrado en México definitivamente lo que mencionas es una de las grandes avenidas que tenemos que explotar nosotros por ejemplo desde CIMAT hemos hecho concursos también para promover por ejemplo que las tesis no se queden en el cajón en la biblioteca sino que mucho del trabajo que sacan estos chicos les ayude como en el caso de Silvia a formar empresas a salir más allá yo me refería a que hay roles y creo que lo refuerza la participación de Silvia también hay roles en la formación de trabajo en equipo hay gente con la capacidad técnica con la capacidad de comunicar su trabajo en un lenguaje distinto pero no necesariamente con todos los públicos entonces dependiendo del público el interlocutor que necesitas para realizarlo en este caso que mencionas por ejemplo es un entrenamiento en donde tienes una institución que te respalda como interlocutor que te da la oportunidad de manifestar tus capacidades técnicas para la solución de problemas abiertos que es definitivamente un entrenamiento muy importante que hemos descuidado mucho en la parte de la formación matemática de la gente entonces yo creo que definitivamente sería muy sano tomarlo muy en serio y tomar cartas en el asunto para que toda esta actividad de participación en diferentes tipos de concursos sea cada vez más integrada con matemáticos que no se ve su presencia se ve mucho en la presencia de las olimpiadas ¿verdad? tanto de computación como de matemáticas y somos muy fuertes en México ganamos muchas medallas y estamos muy orgullosos de ello la cosa es cómo lograr que este mismo tipo de perfil también se refleje en la solución de problemas específicos y mi comentario es en el sentido de la educación ahorita con la reforma educativa yo veo un área de oportunidad porque muchos profesores están buscando cursos de actualización cursos de capacitación estrategias para que sus estudiantes pasen todos estos exámenes estandarizados entonces pues si alguien quiere una fuente de empleo esa puede ser una buena idea a nosotros en la universidad nos llevan algunos cursos como motivacionales entre los semestres y la gente que está a cargo de estas compañías que da este tipo de cursos incluso a profesores universitarios no tiene idea de cómo dar cursos de matemáticas y hay la solicitud entonces podrían si alguien le interesa quiere trabajar en docencia o cerca de los profesores ahí hay un área de oportunidad gracias bueno yo creo que has tocado un punto importantísimo yo creo que el panorama educativo en este país es muy complicado tiene muchas deficiencias no voy a explicar cuáles y creo que la divulgación literalmente complementa el escenario y creo que tiene un papel fundamental en cuestión educativa yo se lo describo a los estudiantes como que bachea el camino la divulgación aproxima cosas que la educación de otra manera no puede y eso es interesante y por otro lado al menos en estos años yo tengo un programa de servicio social con estudiantes y ha sido muy curioso porque llegan matemáticos llegan actuarios llegan físicos llegan biólogos o sea llega de chile de dulce y de manteca y finalmente sí creo que el trabajo de estos chicos en divulgación concretamente les da una perspectiva muy distinta y enriquecedora para la educación entonces yo hay divulgadores que de pronto dicen que la educación es una cosa y que la divulgación es otra tú sabes que hay diferentes tipos de educación la formal la no formal y la informal y hay límites que no están muy claros con la parte de divulgación pero creo que son áreas que se complementan y que son necesarias entonces en particular sí creo que la divulgación puede ayudar mucho no sólo en México sino en toda la región en América Latina creo que tiene un papel muy importante preponderante para ayudar o contribuir al escenario educativo ¿no? hola bueno mi pregunta es un poco más general un poquito más abajo de nivel para estudiantes que apenas están en los primeros cursos de licenciatura ¿ustedes recomendarían un contacto interdisciplinario temprano o más bien un adentramiento en la teoría primero ¿cuál sería su posición? gracias a mí me encanta tu pregunta porque si retomo una conversación que tenía hace ratito con Marta Tacana y con Claudia Gómez yo te diría que para mí tener la oportunidad de platicarle de lo que trabajamos a los alumnos de pregrado es súper importante yo creo que en mi opinión los cursos de pregrado se tendrían que formar como dije hace rato con algunas materias que les dieran contexto que los hicieran sensibles a la parte social que tanto necesita este país y que si en ese momento empiezan a exponerse los estudiantes a la interdisciplinariedad creo que puedes hasta ir delineando un poquito mejor la parte teórica que vas a seguir la parte teórica es fundamental fundamental pero creo que si tú al final vas a hacer aplicaciones hacia la industria no son las matemáticas no son dramáticamente distintas que las de salud son matemáticas pero si va a haber algunos matices de análisis de formación técnica que podrían irse delineando desde la licenciatura entonces yo sí les digo a todos los que trabajan con alumnos de licenciatura que si nos quieren invitar a mi grupo de trabajo de verdad estamos muy interesados en hacer contacto con alumnos de licenciatura para motivarlos a venirse a estar Bueno, a mí me gustaría también comentar que creo que sí es útil y aparte es enriquecedor como por ejemplo yo empecé a llevar materias de física al mismo tiempo que llevaba las de mate nada más porque me gustaban pero en realidad era muy enriquecedor ver de dónde venían los conceptos que estaba viendo en cálculo o sea creo que te ayuda un montón pues no deberían de hecho en mi opinión estar tan separadas en un inicio es muy enriquecedor entrarle a física por ejemplo es muy natural pero bueno pueden ser también otras aplicaciones Bueno, yo creo que básicamente ya te dijeron o sea la mezcla la mezcla es importante y sobre todo la actitud de cómo percibes las aplicaciones como matemático yo creo que es lo más importante hasta hace unos 10 años tú oías yo estadística por ejemplo no voy a estudiar y yo cuando estudié matemáticas no quería saber ni un curso de estadística ni un curso de física ni un curso de nada porque esa era la tendencia general me cambié de programa por una cuestión familiar y tuve que llevar estadística y tuve que llevar física y métodos matemáticos de la física física 1, 2 y 3 y 4 y decía yo ¿por qué me hacen llevar esto? y cuando terminé me di cuenta de la gran ventaja que había tenido de poder cambiar de programa y tener esa apertura entonces más que nada es una cuestión de actitud de cómo percibes las cosas y muchos programas ahora ya están abriendo en la parte de matemáticas combinaciones en donde te obligan a tomar uno, dos o tres cursos en otras facultades a diferentes niveles de a lo mejor de sexto semestre en adelante o cosas por el estilo porque ya te da en cierta forma la capacidad de reconocer cuáles son las matemáticas que ellos necesitan o están usando o las que no están usando y podrían estar usando entonces en ese sentido hay diferentes fórmulas pero creo que la actitud es la más importante y yo quisiera agregar algo más adicional a lo que comentabas igual y por ejemplo si estás en esa diserción o esa como incógnita exacto lo que te podría ayudar mucho y que a mí me ayudó bastante fue hacer cursos de verano o sea en lugar de tener vacaciones tú aplica a todos los cursos hay un buen de escuelas y en cada escuela aprendes cosas bien interesantes porque a lo mejor si es bien teórico pero hay alguien que hace práctico y entonces ahí comienzas a encontrar el amor a me gustó finanzas realmente si ya probé que me gustaron finanzas o no realmente me gustó computación o a no cualquier otra materia los cursos de verano te ayudan un buen y sin MAV y sin Vestav y hay un buen de escuelas que se publican en verano o en diciembre y puedes pedir y te dan beca y te podrían ayudar un buen adicional a lo que estás haciendo en la carrera y una cosa más rapidísimo es la era de la multidisciplina de la interdisciplina y finalmente si es temprano o sea temprano es recomendable entrarle lo que estamos hablando todas es que eso juega papel en todos estos aspectos que estamos mostrando entonces si es recomendable o al menos es lo que yo te diría Bueno, buenas tardes yo tengo muchas preguntas pero voy a pedir a Graciela llamar a dos preguntas bien concretas hace rato dijiste Graciela en tu intervención inicial que habías trabajado en muchos proyectos y que no podías escoger quizá el favorito pero dime a lo mejor un proyecto en la industria que el primero que te venga a la mente que nos pudieras quizá decir algo de con qué empresa fue y como qué tipo de problema atacaron sino el primero que te acuerdas es que puedas hablar de ello porque supongo que hay ciertas cuestiones de confidencialidad y para Mara me gustaría que me dijera ella que tiene mucho contacto con el sector público diferentes niveles de gobierno que quizá me dijera muy rápido dos cosas una ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado trabajar con los niveles de gobierno y cuál ha sido la mayor decepción que te ha dado trabajar con los niveles de gobierno? Bueno el primero que se me viene a la mente fue uno de los que realizamos hace mucho tiempo hace en el año 2000 y me voy a ese porque una yo trabajaba en series de tiempo se ha acostumbrado a hacer ciertas cosas todo en estadística requiere hacer cómputo no puedes vivir sin la computación sin embargo cuando nos plantearon el problema primero fue anecdótico porque llega el señor de la Coca-Cola y el guardia lo atiende y le dice no mire las máquinas están allá y dijo no, no, no yo vengo buscando otra cosa terminó siendo un problema de pronosticar 4654 series a nivel de un horizonte de 8 semanas con la mejor precisión posible no existía el software ni SAS podía hacerlo semanalmente ni lo podía resolver con todas las covariables extra que había que agregar al modelo entonces yo tenía un amigo y porque yo había estado en España antes pues lo conocía bien y con la confianza de decirle oye ¿qué hacen en Banco de España cuando tienen un problema con características así? te lo puedo pasar todo el software pero no es a nivel semanal es a nivel mensual tú vas a tener que imaginarte cómo le haces y lo impresionante para mí del problema no era tanto el cómo resolverlo ya técnicamente que hubo que hacer muchas cosas hablar de muchos temas conjuntar muchos conocimientos previos de muchas áreas leer muchos artículos etcétera sino que me dijo me pasó el señor este me llevó a la compañía y me dijo ¿ves todas las cajas que están aquí? la próxima vez vas a ver las cajas que tú digas que deben estar ahí entonces para mí yo creo que los problemas de vinculación siempre han sido en ese sentido un reto un reto y una responsabilidad a la cual la mayoría le tenemos miedo y entras con un estrés muy distinto al de no puedes sacar siete no puedes esperar a que te rechacen el artículo y después volverlo a someter o sea aquí vos sacas diez o sacas diez entonces en ese sentido todos los proyectos en los que hemos participado hemos tratado de sacar diez a veces hay condiciones que no lo permiten pero nunca ha sido por la falta de esfuerzo de hacerlo en ese sentido qué bueno que empezó Graciela me diste tiempo para pensar voy a empezar por la mayor frustración en la época en la que dirigí el área de estadística fue una época muy complicada porque yo tenía que hacer encuestas nacionales de salud un poco a demanda de la Secretaría de Salud pero yo seguía con mi proyecto de hoy en la mañana que es sumamente demandante entonces realmente fue partirme en muchas partes y un buen día me acuerdo me hablaba mi director general en aquel entonces y me dice que hay una demanda del gobernador del estado de Guanajuato por evaluar el efecto de la política social que había llevado él durante su gestión y dije pero este proyecto es condenado a que yo voy a hacer la piñata de la posada por donde digas lo que digas te va a ir mal y de veras le entramos con un compromiso enorme Graciela conoce a Belém Trejo Belém entró conmigo codo a codo de veras le entramos muy fuertemente fue un proyecto que costó varios millones de pesos lo entregamos yo creo que había resultados muy valiosos había por dónde mejorar eso y el gobernador decidió renunciar a la gobernatura para irse a un candidato a una senaduría y nuestro proyecto literalmente se guardó en un cajón y nunca nadie lo abrió para mí ese ha sido yo creo que sin duda la máxima frustración y la máxima satisfacción yo creo que es la que estamos viviendo ahora con el tema de plomo yo creo que hemos dejado y hablo en plural no en un afán es plural porque somos un grupo de trabajo hemos dejado muchos años para tener una evidencia dura y contundente para decirle a la Secretaría de Salud que la exposición a plomo en México es algo que se tiene que atender de una manera urgente que si los niños no aprenden bien en la escuela una posibilidad es que el plomo esté detrás y yo creo que ahorita pensando en que podemos medir y que vamos a medir el plomo en sangre en la siguiente en Sanud todo esto ha sido para estimar una proporción A entre B nada más pero nos ha tomado veintitantos años y yo espero que para el próximo año y si me invitan dentro de un año o dentro de dos podamos decirles de qué tamaño es esa proporción yo estoy lo vamos a lograr ahora sí Yo te agrego una palabra más que porque no me preguntaste cuál ha sido mi mayor frustración pero el problema el problema fundamental que le pasa a uno con muchos proyectos sobre todo con gobierno es que te piden que les des un moche ¿sí? Sí o sea es impresionante o sea te doy el proyecto siempre y cuando me des tanto hay quien ha tenido el descaro senadores de pedir 14 millones de pesos del proyecto en efectivo para que no los den por supuesto no los aceptamos pero pero se ve uno expuesto a ese tipo de cosas que dices oye esto no puede estar pasando pero pasa no sé si tiene alguien más alguna pregunta si no bueno este nada más quería hacer un comentario para complementar la pregunta que hizo el muchacho porque siempre preguntamos y pedimos consejos y en las en el principio de nuestras carreras tendemos a deslumbrarnos por los currículums de nuestros profesores y creemos que todo lo que nos digan es cierto entonces he escuchado mucho comentarios de mis profesores de las materias de sociales para nosotros son obligatorias cierto número de créditos para ellos prácticamente son créditos gratis casi no se le tiene que invertir tiempo según ellos son materias inútiles si desde el principio empezamos a recibir ese tipo de información porque crecemos con información engendrada muchas veces no sabemos si es criterio nuestro lo que nos está moviendo o alguien que nos pasó esa información igual que al mismo profesor entonces si un profesor que tiene quién sabe cuántos postdoctorados es ni tres y demás nos dice no esta materia es inútil si te vas a meter a teoría de gráficas es por hobby o lo que sea y nosotros decimos ah debe ser cierto porque es un doctor pues no siempre hay que tener criterio siempre hay que hacerle caso a nuestro corazón y las materias de sociales son muy importantes hay que agarrarles el gusto porque lo que nos gusta a los matemáticos pues es aprender y siempre se aprende además de que muchos pues no saben escribir y aún así le sigue dando flojera a esas materias y no si es importante escribir bien y comunicar bien las cosas y nada más eso gracias bueno alguna otra pregunta o un comentario si no les pediría a las moderadoras para cerrar esta mesa redonda que nos dé un mensaje a estas chicas que están aquí presentes y chicas y chicos no discriminó sino pero creo que iba a chicas ¿verdad? pues yo lo que les digo siempre a todo mundo es tú vas a ser evaluado por tu capacidad en general pocas veces me he topado con gente que me haya detenido y si lo ha habido por cuestión de género creo que cada vez estamos luchando más tanto a nivel oficial vamos a decirlo así como a nivel de otras cosas antes había listas de sueldos para mujeres y listas de sueldos para hombres a mí la primera vez que trabajé en una universidad me dijeron tú no trabajas para desarrollarte tú trabajas para ayudarle a tu esposo que a lo mejor va a decir el nombre pues no me ayudaba me dejaba de ayudar porque ya no revisaba las tareas entonces a final de cuentas si hay esas situaciones todavía se presentan en México pero creo que cada vez tenemos mejores recursos mejores opciones para que seamos evaluados por nuestra capacidad entonces no den menos por ser mujeres den todo porque son mujeres eso sería mi muy bien gracias ay que les podría yo decir bueno pues que que las matemáticas caben por todos lados o sea que le busquen y que también por ejemplo una vinculación que no hablamos pero tengo varios amigos que hacen por ejemplo matemáticas y cosas relacionadas con música o con artes o sea en realidad sigan sus gustos y vinculen a lo que les guste y pues si hay espacio hay que buscarle pero si hay si hay espacio y hay como vivir de eso sin problema y también bueno en las consultas o sea las tres consultoras que conozco parecidas de chicos que salimos de la UNAM de matemáticas y física y armamos pequeñas empresitas soy la única mujer entonces también hacen falta mujeres ahí entonces pues ahí hay espacio ay pues yo creo que lo único que les diría es que tienen que trabajar con toda pasión en lo que les apasiona o sea tienen que encontrar algo en lo que quieran dejar la vida y la dejan ahí y en particular a las mujeres y yo creo que no solo a las mujeres a cualquier minoría seamos más amplios en lo que son las segregaciones a las minorías yo creo que ya estamos en un momento en que podemos poner un alto esta participación me hizo recordar que cuando yo entré al doctorado la persona que me entrevistó que sigue siendo un funcionario del instituto me preguntó que por qué yo a los 35 años no había tenido hijos y que si eso era un riesgo para mi doctorado o sea me parece una persona una pregunta profundamente intrusiva que no cabe lugar y que en este momento si alguien nos hace una pregunta así tenemos que tener la fuerza de poner un alto y decir no hay lugar para esa pregunta pasemos a la siguiente o sea sí creo que y no en las mujeres en los hombres también hay momentos de segregación en cualquier minoría entonces creo que esos serían los dos mensajes pasión y poner altos yo creo que las mujeres tienen una serie de o suelen tener una serie de habilidades más relacionadas con la convivencia con la formación de grupo con la comunicación entre unas y otras por eso vamos juntas al baño y de entrada eso es algo positivo para la divulgación en particular es algo necesario y por otro lado que se den cuenta ahí sí es como matemáticos en general pero me parece un mensaje muy muy importante la divulgación de matemáticas es importante primero por todos estos huecos educativos que ya mencioné que hay en el país pero también el hacer divulgación de matemáticas no implica solamente hablar con las personas y que las personas sepan algo más de matemáticas o cambien sus actitudes hacia las matemáticas el hacer divulgación de matemáticas significa también en un momento dado convencer a los tomadores de decisiones de que vale la pena invertir dinero en matemáticas de que vale la pena en las industrias contratar a matemáticos y o sea como incidir en muchos ámbitos aquí ya se ha dicho hay matemáticas por todos lados y en realidad quienes tienen esa chamba primera son los divulgadores o sea los divulgadores de matemáticas somos los que tendríamos que hacer ese puente entonces sí les diría a las chicas que finalmente bueno en divulgación hace falta que también los matemáticos le entren en serio hacer divulgación de matemáticas porque eso va a traer un beneficio para la sociedad general y también particularmente para todos los matemáticos en muchos ámbitos que se necesitan estamos viendo aquí en realidad casos aislados en donde gente relacionada con las matemáticas ha quedado como en lugares que no son tan cotidianos bueno necesitamos con la divulgación ayudar a que esos lugares sean mucho más cotidianos y pensados por generaciones venideras de mujeres para entrarle ¿no? ¿sí? Bueno entonces agradecemos a las panelistas su participación en esta mesa redonda este ¿tienen algo? no sé si tienen sí qué maravilla y luego no sé si tienen anuncios para nosotras sí gracias gracias Gracias.